venga pues empezamos bueno buenas tardes de esta segunda semana de yo sigo publicando hoy lunes la sesión de tarde vamos a tener aquí a esteban romero fría que es directo de el medial acto gr y nos va a realizar una presentación sobre sobre el proyecto la bien mujer en casa que un proyecto colaborativo donde bueno este van a contar ahora más detenidamente donde la gente de la universidad de granada estamos compartiendo nuestras diferentes experiencias durante esta cuarentena en diferentes aspectos de la vida universitaria bueno como he dicho esteban romero fría director de el medial acto ya sabéis que el medial acto es un laboratorio de innovación digital y de innovación ciudadana yo formo parte de la parte de la parte línea digital y bueno con este vamos hemos hecho muchísimos proyectos todos relacionados con el mundo digital la comunicación en red de diversas de diversas temáticas pero bueno no me quiero entretener más simplemente como siempre agradecer a esteban la buena disponibilidad que hay siempre con los compañeros de medial act como también con javi que también participa en yo sigo publicando más activamente concursos subiendo los vídeos bueno desde aquí le quería agradecer a esteban el apoyo que me está dando desde medial agujere para que esta iniciativa salga adelante y sobre todo que haya cogido un poco de su tiempo para presentarnos para presentar nuestra iniciativa de la universidad de granada esteban pues te dejo al mando de la nave un fuerte abrazo perfecto bueno muchas gracias muchas gracias a a dani por esta iniciativa tan interesante que ha montado en tan poco tiempo la verdad que tiene una pintaza y sobre todo visto de quedarse yo creo que estamos en este tiempo experimentando cosas que probablemente cuando pase de la tormenta pues veamos que han traído algunas aportaciones muy interesantes no para para nuestra comunidad universitaria entonces enhorabuena dani enhorabuena a toda la gente que está participando y sobre todo para todos los que estáis ahí inevitablemente aunque llevemos mucho tiempo trabajando en temas digitales yo de reconocer que que se me hace se me hace raro no tener estos encuentros presenciales y bueno también agradecer la oportunidad de contaros esta iniciativa que hemos desarrollado desde el equipo medialag a lo largo de los últimos diez días de hecho salió en tiempo récord en apenas dos días desde que un poco la conceptualizamos y daros esa esa gracias porque también me ha dado me ha dado oportunidad de ponerme una camisa estos días tan tan caseros que estamos viviendo y casi sentir que dentro de un rato pues nos vamos de concierto o de festival ojalá que pronto volvamos a nuestro día a día bueno espero que esté viendo la presentación la he titulado la vin mujer en casa participación e innovación social durante la cuarentena se divide en tres partes la primera de ellas está dedicada a la importancia de la participación y la innovación social la segunda a lo que la innovación y la participación en la universidad de granada y la última de ella a lo que sería el núcleo digamos de esta conferencia que es la la iniciativa la vin usted re en casa y cómo podemos utilizarla para bueno para nuestras diversas actividades y sobre todo yo creo desde el punto de vista docente en el primer bloque que tiene que ver con la participación innovación social desde un punto de vista más conceptual va a ser breve pero quiero de alguna manera esbozar qué es porque es tan importante porque suenan tanto estos conceptos en el último año cuáles son algunas de sus claves y de qué manera se está organizando esta innovación social y por último una breve pincelada a lo que podrían ser metodologías empecemos con una definición definiciones hay muchas no quería hacer aquí una cuestión excesivamente académica pero bueno he tomado esta que es de un centro de referencia en la universidad de Oxford donde define la innovación social como actividades y servicios innovadores que tienen como motivación el poder resolver una necesidad social y además se desarrollan y se difunden a través de organizaciones cuyo objetivo principal es también de carácter social y yo creo que estas claves son esenciales para comprender el porqué en nuestro tiempo la innovación social y la innovación ciudadana esto tiene luego diversa digamos diversos meandros no en los que podemos coger uno u otras perspectivas a la hora de definir el término se ha puesto en primer plano en nuestra sociedad el primer gran la primera gran problema porque algún usuario intenta dar botón de presentar un segundo que lo encuentre porque si tengo llena de cosas llena de cosas y ahora lo veo aquí volver a mostrar que sí 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 al final para interactuar tenemos todos los mismos permisos entonces la innovación social es fundamentalmente importante en nuestro tiempo debido a la complejidad de los grandes retos a los que nos estamos enfrentando que ha mostrado que son ineficaces los métodos que hasta ahora hemos aplicado que están centrados fundamentalmente en acudir únicamente a los saberes expertos acudir únicamente a lo que son el modo tradicional de hacer política o de desarrollar políticas y aquellas estructuras institucionales que fundamentalmente descansan sobre lo que son enfoques democráticos puramente representativos es decir aquellos en los que por ejemplo como en las circunstancias las que nos encontramos se produce un hecho completamente disruptivo y digamos impiden que el conocimiento fluya de abajo arriba para complementar digamos ese otro conocimiento que se encuentra porque fluye de arriba abajo no esa complejidad hace que la innovación social sea fundamental y que esté apareciendo en múltiples formas ahora mostraré algún ejemplo porque yo creo que además la crisis que estamos viviendo está dando en algunos casos interesantísimo algunas claves no para explicar esto por un lado la revolución digital nosotros tardamos por supuesto con ayuda no con ayuda de mucha gente ahora lo contaré un par de días en adaptar una plataforma que teníamos que era la bien granada a lo que es la bien ugr en casa pero hay otra gente que ha hecho cosas similares ahora os contaré otro caso que se está realizando a nivel a nivel nacional eso es gracias a los medios digitales que tenemos a día de hoy y que fundamentalmente nacen de esa cultura social cultura colaborativa que pone en marcha digamos esa esa web 2.0 la web social que recibe ese nombre en el año 2005 si llevamos mucho tiempo viviendo de toda esa de toda esa tradición no de la revolución digital que a día de hoy tenemos nuestros teléfonos hace que no nos resulte extraño el hecho de que podamos aportar información aportar datos generar conocimiento en cualquier lugar prácticamente de cualquier forma eso ya forma parte yo creo casi que de nuestra de nuestra forma de entender el mundo al margen de eso hay un cambio cultural que es un poco lo que también ha ido esbozando la participación esa idea de que hay que completar los sistemas puramente representativos esa idea de que tenemos capacidad de siendo ciudadanía empoderada poder llevar a cabo protagonizar digamos algunos proyectos de transformación en lo más próximo dado que somos aquellos que tenemos un conocimiento más directo digamos de esa propia realidad sobre la que queremos actuar y fundamentalmente al final estamos hablando de valores democráticos no digamos una revitalización de ese enfoque democrático en sistemas de gobernanza que tienen a ser más distribuidos más que centralizados no esto sería un poco esas dos claves que quería manifestar pero hay otras no hay otras como por ejemplo la importancia de las redes el sabernos que somos en relación con los demás y que la posición que ocupamos que ocupamos dentro de esa red explica mucho el modo de conformación de la sociedad en la que en la que trabajamos otra cuestión importante la ética de los cuidados ha habido una transformación a lo largo de los de las últimas décadas pero fundamentalmente yo creo en los últimos cinco de años radical en este sentido y que de hecho a día de hoy pues se manifiestan estos confinamientos que estamos viviendo yo si hay algún fallo en la presentación no le quiero echar la culpa a mi julia de dos años y medio pero obviamente con una mañana libre no como la mayoría teníamos antes en el caso de los que tenemos niños pues era más sencillo no el poderse organizar pero los cuidados están ahí encima de la mesa y son fundamentales en estos enfoques luego en la idea de la colaboración frente frente a la competencia fijaos que estamos en un momento crítico a nivel nacional y yo no diría nivel nacional únicamente sino mundial no es algo que tenemos que ver desde el punto de vista global y aún así desde el punto de vista de la lucha política de la lucha partidista encontramos que es difícil el que exista enfoque colaborativo frente a enfoques competitivos no como si pasado mañana volviéramos a tener elecciones y tuviéramos que examinarlo y tuviéramos que poner encima de la mesa que hemos hecho nosotros frente a que ha hecho lo otro no esta idea un poco no está presente dentro de esta innovación social que tiene también componentes más digamos deliberativos la proximidad a los problemas es esencial y también el tener muy claro una serie de valores y principios como los que ha ido esbozando algunas formas de organización de esta innovación social que yo creo que son interesantes para conocer cómo se manifiesta fundamentalmente una de la de los enfoques más claro de la idea del laboratorio la innovación social al final no habla de la experimentación del convertir nuestro entorno próximo de convertir nuestro digamos nuestros espacios sociales en espacios donde podemos experimentar soluciones no solamente concebirla y decir oye que que lo hagan los otros que son los responsables no nosotros somos capaces de adoptar esas soluciones y de experimentar si funciona y fundamentalmente la innovación social lo que persigue es convertir esos cambios en sistémicos una vez que han sido testados en un entorno pues más digamos más pequeños y en ese sentido como decía el papel de la red es fundamental buena parte de los proyectos de innovación social y buena parte de los proyectos que hemos llevado a cabo en un dial up parten de una operación digamos de un ejercicio que es un ejercicio además continuado en el tiempo como es el mapeo el mapeo de quienes son los agentes de cuáles son los recursos disponibles de cuáles son las metodologías que tenemos el mapeo es fundamental porque lo que nos desvela fundamentalmente es que estamos en un entorno complejo que en primer lugar tenemos que conocer tenemos que visualizar y aquí digamos de alguna manera nos conectamos con esas metodologías con esos enfoques de visualización de datos hay una cierta conexión aunque estemos hablando de cuestiones más en este caso digamos cualitativa pero hay digamos una rima entre esos distintos enfoques múltiples ejemplos hace dos semanas hubiera puesto otros pero voy a comentar uno que han propiciado desde el gobierno de agón nuestro compañero y también de amigo raúl oliván que es director de participación y gobierno abierto ellos han fomentado esta plataforma junto con otra mucha gente que se llama frena la curva aquí lo que se están intentando es a nivel digamos de todo el estado pero no solamente en españa sino también en otros países como podéis ver arriba en la imagen intentar identificar buenas prácticas y también el identificar necesidades que pueda tener la gente y ofrecimiento esto lleva funcionando aproximadamente unos 10 días esta sería digamos la portada aquí tenéis alguna algunas la página no con alguna de las propuestas no con un enfoque colaborativo que antes que han llevado a cabo y aquí tenéis también el mapa un poco que han ido que han ido elaborando de forma colaborativa ellos llaman el ser chincheta no el ponerte en un sitio y decir hoy necesito tal cosa o necesito me ofrezca tal otra cuestión un ejemplo muy claro no que en ocasiones las instituciones no por inestitudo ni siquiera por falta de recursos sino porque la inteligencia colectiva tiene unas capacidades que van mucho más allá de lo que es puramente institucional es decir un caso en el que quizás no hemos reparado nosotros la buena parte de la población está confinada en ciudades y al estar confinada en ciudades tú puedes ayudar a un vecino y no hacer la compra simplemente cruzando digamos un pasillo bajando una planta pero qué ocurre con la gente que está en españa vaciada que tiene necesidades y que de pronto vemos que hay una chincheta sola diga en ese mapa y sin posibilidad de tener una ayuda próxima bueno pues todo esto sería un ejemplo de esta innovación social que está ocurriendo ahora mismo en directo aquí tenemos también otro ejemplo de metodología esta es una captura de un proyecto que ahora les puedo comentar un poquito más que se llama laboratorio 717 que hemos desarrollado en mediedad que a lo largo del año pasado es el laboratorio de participación e innovación democrática de andalucía en cuanto a metodologías buena parte de las metodologías de desarrollo de innovación social se centran en lo que son enfoques próximos al diseño es de hecho y esto de aquí una pequeña cuña me he vuelto a suscribir después de un par de años a filming yo animo a que os suscribáis a filming como espacio para ver películas documentales series un poquito más independiente de lo que solemos ver en netflix y otras plataformas justamente ayer acabó un documental que se llama el hombre que diseñó españa que es realmente fascinante bueno aparte de la recomendación quería comentaros que el diseño justamente una de las cuestiones claves de las que vemos profundamente en en toda esta metodología de innovación social el diseño lo que busca sobre todo es a través de una serie de etapas que son fundamentalmente digamos iterativa no se va volviendo hacia atrás no siempre que hace falta no y se van haciendo diversos ciclos de innovación pues fundamentalmente lo que realizamos en primer lugar detectar cuáles son las necesidades cuáles son los problemas los retos no entender digamos a esos usuarios esa ciudadanía para la cual tenemos que trabajar diseñar una solución se hace que a la empatía posteriormente definimos cuáles son esos retos esos problemas que queremos ayudar a resolver se lleva a cabo luego un proceso de creatividad que es lo que aquí denominamos como ideación se prototipan soluciones y se testa y así hasta finalmente desarrollar un lo que sería un producto un servicio mínimo viable que ya es una solución que podemos aplicar en el terreno este tipo de metodología por ejemplo está detrás de este enfoque que podría encontrar en este libro disponible en internet que es el libro abierto de la innovación social hay mucha hay muchos recursos no de este tipo que puede usar pero este es uno de los más interesantes donde justamente plantean con con esta curva diversas etapas que reflejan de alguna manera lo mismo no la apertura al entorno que sería la primera fase la segunda la generación de propuestas desarrollar prototipos buscar cómo esos prototipos puedan hacerse sostenibles a partir de la abstención de recursos por ejemplo y luego cómo escalarlo para llevarlo a diversos diversos niveles de la sociedad o de diversos niveles los que estamos operando y finalmente cómo esto se puede convertir en un cambio sistémico quería enmarcar no voy a dejar pasar la oportunidad la innovación social y la participación dentro del marco de la agenda 2030 fundamentalmente el objetivo 16 17 donde se habla de paz justicia instituciones sólidas y alianzas para lograr los objetivos el marco de la agenda 2030 pues yo creo que es fundamental y que además respalda profundamente estos estos enfoques paso ahora a la segunda parte la segunda parte voy a tomar unos minutos para comentaros que estamos haciendo desde medial agujer y desde junio en la nueva dirección de participación e innovación social de la universidad de granada que está dentro del vicerrectorado de política institucional y planificación bueno pues os cuento en primer lugar digamos cuál es el enfoque nuevo que estamos intentando desarrollar primero el fomento de la participación en la universidad de una forma transversal entre todos los colectivos universitarios con la propia ciudadanía en ese sentido estamos en universidad pero entendemos que la participación no puede circunscribirse a digamos a un círculo cerrado es bien definido que es la comunidad universitaria la comunidad universitaria más allá de lo que un estudiante un paso un pdi pues cuenta también con los alumnos y cuenta con la gente que interactúa día a día con la universidad cuenta con sus proveedores cuenta con la ciudadanía que va a sus actividades de extensión universitaria o tantísimas otras cuestiones entonces en ese sentido somos también un servicio de participación e innovación social para granada para la provincia para ceuta y para milia al margen de eso pues proporcionamos el soporte al resto de unidades y servicios de la universidad en el sentido de proporcionar metodología y ayudar a diseñar procesos igualmente para lo que puedan ser vuestras clases departamentos facultades etcétera los enfoques participativos están en la base de esta innovación social como explicado antes y en ese sentido para la universidad ahora es clave poder desarrollar propuestas innovadoras para resolver los retos sociales movilizando recursos y esfuerzos transversales que tenemos en la universidad y que generalmente sólo se movilizan desde enfoque disciplinario yo creo que esto es muy importante porque hasta ahora cuando únicamente analizamos la innovación desde un punto de vista experto tendemos a irnos a un enfoque disciplinar y si hay que abordar algo sobre ciudad pues a lo mejor acudimos a gente que sea experta en urbanismo pero no estamos pensando en los sociólogos o no estamos pensando gente que trabaja en el mundo de la cultura o con la gente que trabaja en temas de salud pública todo esto es lo que estamos intentando superar con los enfoques que vamos a trabajar ahora el poder desarrollar esfuerzos transversales y colectivos que hagan que tengamos de verdad enfoque holístico a problemas complejos como manifestaba antes en ese sentido nos estamos entrando de una manera muy clara en lo que sería un modelo de diseño y experimentación que permita de forma sistémica transferir conocimiento hacia las instituciones públicas y hacia la ciudadanía en su conjunto esa es fundamentalmente en nuestra misión algunos antecedentes que me gustaría contar o quizás algunos fuisteis partícipes cuando lo desarrollamos no pero algunos antecedentes que hemos desarrollado en estos últimos años a través de medial auge por un lado facultad cero facultad cero el proceso facultad cero se desarrolló en el año 2018 esto fue un gran ensayo de innovación social dentro de la universidad en el que durante yo creo que prácticamente podíamos decir durante un año estuvimos implicados tanto a aquellas personas que decidieron involucrarse en diversos laboratorios de diseño de propuestas hasta las propias unidades de la universidad que una vez acabado el proceso estuvieron analizando esas propuestas y o bien implementándolas o bien dando respuestas porque algo no se podía hacer por ejemplo en ese facultad cero se desarrolló en el año 2018 contó con 18 laboratorios sobre temas muy diversos que se desarrollaron por al menos cuatro personas en cada grupo a lo largo de diferentes sesiones los compañeros profesorados estudiantes gente de la ciudadanía se estuvieron reuniendo y generando ideas que finalmente en algunos casos por ejemplo han dado lugar a transformaciones dentro del servicio de la universidad estoy pensando por ejemplo en el centro del centro del centro de empleo de promoción y prácticas o han dado lugar a proyectos como el de la UGR para niños y niñas entre otros aquí tenéis algunas imágenes que yo creo que además en días como los que estamos viviendo pues echamos de menos no cuando nos encontrábamos en la sala uno cerca de otro y de hecho esta imagen fue el primer día cuando lanzamos los grupos de trabajo los laboratorios y lo que íbamos haciendo era llamar a la gente indicándole en qué grupo estaba entonces cada uno de ellos cuando escuchaba su nombre levantaba la mano y se conocían entre y se conocían y se iban a trabajar juntos bueno esa fue esa imagen esta es uno de esos grupos trabajando y volveremos a esto pronto esperemos continuamos aquí tenéis otra de esas imágenes no un poco icónica no siempre esa idea del post it que yo en ocasiones pues bueno suelo bromear mucho con ellos no de hecho con mis amigos de con esta 13 no sé si estará cerrando por ahí y o david pero siempre bromeo porque voy a verlo y digo hombre cada vez tenéis menos por si o tenéis más por si no estos que están siendo más o menos innovadores pero realmente el post y se ha convertido un poco en ese símbolo porque no habla por un lado de la agilidad de la digamos de la de lo temporal que en ocasiones tiene una idea una innovación incipiente que en un primer momento nos parece fantástica y que se quede pegada en una pared esperando a que finalmente pues la desarrollemos la movamos a otro lugar o acabemos desechando la no yo creo que eso es importante tenemos que ser generosos con nosotros mismos a la hora de desarrollar innovación y no apegarnos a las primeras ideas que se nos ocurren no sino bueno pues ser como posits y en ese sentido ser flexible y estar abierto no a que está supran modificación el otro proyecto que quería comentar o a él del laboratorio 717 lo puesto como antecedente aunque bueno realmente estaría en su segundo año de vida el laboratorio de participación innovación democrática de andalucía es un proyecto hecho en cooperación con la con la consejería de asuntos sociales que son la encargada de llevar a cabo la participación ciudadana en andalucía a través de la ley 7 barra 2017 de participación ciudadana de ahí viene el nombre esto fue yo creo un uno de los nombres que más nos ha costado pero finalmente estamos bastante satisfechos hay que darle también la gracia en este caso al equipo de ese y dos que nos ayudaron a encontrarlo planes de presente y futuro bueno quería comentar dos dos cosas que se han quedado ahora mismo en suspenso la primera de ellas era un encuentro iberoamericano que estábamos trabajando que se iba a llamar innovación pública desde las universidades lo íbamos a hacer el 26 de mayo pero obviamente probablemente lo realicemos en el año 2021 aquí lo que estamos intentando es desarrollar una red iberoamericana de universidades que a través de centros institutos a través de laboratorio están desarrollando innovación pública que transforma la sociedad bueno está uno de esos de esos enfoques a nivel más global que lo aterrizamos en la universidad de granada con el diseño que estamos realizando de ese proyecto de innovación social ugr que es que principalmente girará en torno a dos grandes retos esperemos que sigan siendo los mismos después de esta crisis que estamos pasando yo espero que esto sea algo coyuntural y que no estemos pensando en pandemia el resto de nuestra vida pero fundamentalmente esos retos van a ser el de ciudad saludable y el de la digamos la nada vaciada no más desde un punto de vista provincial pasamos al tercer bloque que sería un poco el núcleo no de esta presentación la bin ugr en casa en aquí lo que voy a hacer es contaros el proyecto la bin granada cuál es el origen y concepto que hemos hecho a lo largo de estos últimos tres años en ese proyecto y fundamentalmente donde voy a dedicar el tiempo y yo diría que abriré un poco el abriremos el debate para estas preguntas propuestas de qué manera esto se convierte en esta plataforma de participación durante estos días de confinamiento bueno la bin granada no sé si alguien ha tenido oportunidad de escuchar ya esto en alguna ocasión yo sí sí ya ha mostrado alguna sonrisa al ver el título realmente es un juego de palabras como podéis imaginar intencionado pero en este caso tiene todo el sentido porque la bin significa laboratorio de innovación de granada fundamentalmente esto surge en el año 2017 como una respuesta de la universidad hacia la ciudad y la provincia para desarrollar un laboratorio de innovación ciudadana justamente ayude a poner en marcha todas estas cuestiones que he manifestado no solamente dentro de la universidad sino que la universidad sea un eje que movilice esos esfuerzos a nivel de la ciudad la provincia y también con idea de poderse extender a ceutipelilla fundamentalmente la filosofía de esta plataforma que podéis encontrar en la bin granada punto org era la de compartir ideas no desde un punto de vista de la originalidad sino de aquellas cosas que ya funcionan en otros lugares y que conocemos y que nos gustaría que formaran parte de la transformación que nuestro entorno necesita para nosotros este enfoque es importante porque creo que de alguna manera a lo largo de de esta crisis de 2008 crisis de la última década en uno de los de los problemas de los digamos de los mayores énfasis que hemos vivido es esta idea de la originalidad de que te va a llevar a emprender y a resolver tu vida gracias a tu propia iniciativa más allá de otras digamos de otros condicionantes del entorno no este discurso que es importante y que tenemos que desarrollar le faltaba esa otra pata esa otra pata digamos ciudadana en la que todos tenemos que estar incluidos y el modo de estar incluido no es pedirle a aquella gente que es más creativa el que no entre comillas no regales idea para ver si la institución en la asumen o alguien la asume no lo que lo que pedimos simplemente es que aquello que ves que funcione ayude a atraerlo a tu entorno próximo el laboratorio ciudadano para granada se concebía o estaba centrado en la generación de ideas en el prototipado de soluciones en el desarrollo de proyectos contaba con un espacio físico que al final fueron distintos espacios en la ciudad distribuidos donde íbamos haciendo diversas actividades y un espacio digital que en la plataforma que he comentado que podéis visitar y por supuesto lo que buscaba era potenciar las relaciones entre la universidad y granada en su conjunto activando el conocimiento distribuido que hay en la sociedad la inteligencia colectiva que algo que también la innovación social intenta movilizar entendiendo que la comunidad universitaria ante todo lo que es es ciudadanía yo creo que está un paso que tenemos que asumir que es fundamental ante todo somos ciudadanos y ciudadanas en ese sentido esa producción con la ciudadanía no habla de innovación social no habla de cocreación y no habla de empoderamiento ciudadano aquí tenemos una imagen digamos de la ciudad donde estaría ese laboratorio las diversas ideas distribuidas representadas ciudadanos activos capaces de cambiar su entorno y también una cuestión que creo que era esencial la universidad una de las cuestiones que tenemos en nuestra capacidad de movimiento la movilidad internacional en muchos casos tenemos a gente también antiguos alumnos tenemos a gente vinculada a granada por todo el mundo con un vínculo muy potente hacia lo que es la ciudad y pedíamos digamos que se implicaran a través de esa transferencia de conocimiento bueno aquí tenéis la portada de lo que sería la plataforma donde la parte de abajo podéis ver algunas ideas destacadas para granados de hecho son las últimas que hay ahora de nuevo publicada es una captura que he hecho hace un rato en esta otra pantalla que tenéis aquí podéis ver las temáticas en las que tú cuando subes una idea puedes clasificar aquí tenéis el ejemplo de una idea sería un parque de bicicletas y por supuesto hay un enfoque digamos de red social donde cada cual puede identificarse con su identidad puede seguir una idea puede evolucionar la puede conectar la apoyarla a hacer muchas acciones este sería el enfoque basado en esa en esa metodología design thinking en la que se desarrollan ideas que son esas piezas que compartimos esas ideas combinadas dan lugar a prototipos que si se llevan a cabo pues son finalmente proyectos dentro de lo que la nomenclatura del proyecto los proyectos desarrollados hasta el momento para que veáis esto en práctica tenemos en 2017 una iniciativa que se hizo que fue la primera vez que trabajamos con el ayuntamiento haciendo una especie de concurso realmente el concurso no era el enfoque que más nos interesaba pero bueno fue la manera un poco de poder conectar con la institución pública en torno a turismo sostenible esto se realizó en septiembre de 2017 dio paso a través de una propuesta que hicimos de que teníamos que vernos las caras y teníamos que trabajar el turismo pero con personas que se pudieron reunir y trabajar de tú a tú yo paso a este otro encuentro que se produjo en diciembre del año 2017 donde técnicos del ayuntamiento de granada de todas las áreas y jefes de servicios se reunieron con universitarios como profesores con ciudadanía para trabajar el plan de el plan de turismo de la ciudad finalmente todo esto y un poco a petición popular dio lugar a lo que fue a lo que fue el foro al baicín y sacromonte que fue un espacio de reflexión y co-creación durante durante el cual a lo largo del año 2018 pudimos llevar a cabo propuestas de muy diverso tipo aquí tenéis algunas de esas reuniones pasamos a un siguiente bloque que sería facultad cero el proyecto del coble antes también tuvo presencia en la de granada a través de una función que es esencial dentro de lo que son los procesos de innovación social que es la documentación sin documentación no hay aprendizaje y esto es esencial sobre todo cuando estamos hablando de enfoque emergente lo que tú lo que estás planteando un objetivo tienes que desarrollar un proyecto pero para llegar a ese proyecto va a haber recorridos muy diversos y esos recorridos digamos tenemos de ser conscientes de cuáles son con el fin de poder extraer aprendizaje de ellos la condición fundamental que desarrollamos en facultad cero para poder constituirse como laboratorio la única condición que había era que se se documentarán las reuniones que se tenían y tenía algunas imágenes de hecho bueno pues todo esto finalmente da lugar a la iniciativa que toma cuerpo hace dos semanas diez días que es la bin ugr en casa bueno pues fundamentalmente la plataforma la bin ugr en casa a la que ya os invito a que entréis la dirección web es ugr en casa punto la bin granada punto org es un espacio de la universidad de granada para la comunidad y para la ciudadanía tanto de granada ceuta y melilla con el fin de hacer dos cosas fundamentales por un lado proponer ideas para vivir mejor durante estas semanas de confinamiento o cuarentena y compartir experiencias sobre cómo esta crisis nos está afectando a nuestras vidas que podemos aprender de ello para el futuro ambas cuestiones también yo creo que nos pueden ayudar como colectivo como comunidad a entender a comprender mejor lo que nos está pasando cuando pase el tiempo y la idea es poder hacer una memoria colectiva para el futuro aquí tenéis la portada de lo que sería ahora mismo esta plataforma si entráis pues bueno veréis estas llamadas no a la un poquito a la acción con algunos títulos de canciones un poco de cultura popular no para sentirnos más llamados a ello entre otras pues en este caso tenéis la canción mítica de iván ferreiro desde aquí desde mi casa que yo creo que además va perfecta para esto que hay de confinamiento y debajo tenía algunas de las últimas propuestas de ideas que se han subido que es una idea que entendemos por qué bueno pues idea sería cualquier aportación que pueda realizar para ayudar a vivir mejor a la comunidad y que incluye consejos prácticas que haya empezado a hacer estos días propuestas servicios herramientas que aconseje utilizar recomendaciones de ocio o para la convivencia y el bienestar se pueden compartir rutinas de estudio prácticas de investigación propuestas para abordar con igualdad los cuidados que debemos prestarnos estos días ideas para desarrollar con los más pequeños o los más mayores formas de mantenerlo en contacto para reforzar la solidaridad etcétera al margen como mostraré ahora cualquiera de las aportaciones que se suban se pueden marcar como también como ofrecimiento como una necesidad o como unidad para el futuro como proyecto colectivo ahora os explico un poquito más en qué consiste en qué consiste todo esto aquí tenéis la última idea que se han subido que esa barra que he puesto de ejemplo y esta sería digamos esas temáticas destacadas que la llamamos temáticas transversales en el sentido de que al margen de lo que son las temáticas específicas que ahora os comentaré cualquier cosa que se suba tú la puedes marcar como una necesidad si necesitas ayuda para algo o bien como un ofrecimiento en el caso de que quieras prestarte a ayudar a alguien a cualquier cosa ideas que uno quiera indicar para el futuro y luego la sección de proyectos colectivos lo que marca son iniciativas que se quieran llevar a cabo estos días y para las cuales necesite esa gente y por tanto bueno pues lo que constituye una llamada a que formen parte de un equipo para desarrollar un proyecto el resto de temáticas que nosotros identificamos han sido las siguientes bienestar emocional ciudad provincia para ideas que tengan que ver con con nuestro entorno conectividad y teletrabajo convivencia relaciones sociales cultura y ocio docencia gestión universitaria humor y memes también como una opción para poder un poco también puede hacer memoria no de todos estos meses que estos días estamos compartiendo igualdad en los cuidados infancia investigación mascotas mayores servicios profesionales solidaridad vida sana y alimentación luego tendríamos la opción de compartir experiencias que entendemos por experiencias bueno pues una experiencia se concibe en la plataforma como una forma de compartir nuestra vivencia anécdota relatos en estos días desde las más esperanzadoras hasta las más duras una manera de contarnos cómo hemos vivido y cómo vivimos estos días con el fin de alegar a nuestra digamos a las comunidades futuras y a todos nosotros una memoria de lo que está ocurriendo nuestra idea es que esa memoria con todo lo que se comparta que se pueda convertir el día de mañana en un libro una especie de álbum de estos días para la universidad de granada y para nuestras ciudades y nuestra provincia y también por supuesto una cosa a la que ya está llamado es hacer un encuentro presencial cuando esto acabe para generar sentido y significado obtener significado de todo lo que ha ocurrido y de qué podemos aprender eso fundamentalmente sería el principal ejercicio de innovación social que podemos llevarnos cuando esto acabe aquí tiene una infografía que ha llevado a cabo el equipo de media lab donde un poco se hace una llamada a actuar e inspirate por un lado no que se hace en tu entorno que se hace en las redes accede a la plataforma aporta tu idea cuenta tu experiencia y luego pues comparte no hacen un poco ese guiño a hacer que esta idea y esta experiencia sean también un poco contagiosa y puedan llegar a los demás por supuesto la plataforma también cuenta con un apartado de noticias donde entre otras cosas para encontrar la programación de radio que se está realizando estos días a través de la experiencia radiolab ugr aquí os quería compartir algunas de las imágenes que fantásticamente yo creo ha hecho el equipo de media lab mostrando como a través de un poco del diseño pues podemos también intentar llegar a los demás no son algunas de esas llamadas a la acción que podéis compartir y que vaya a encontrar en nuestras redes sociales y en canales como el de twitter que hemos abierto que es ugr en casa arroba ugr en casa aquí tenéis una llamada también con una canción de carlos cano que no servía de juego el abre tu balcón nos encontramos no nos encontramos nos reencontramos pronto y un poquito este logo que hemos diseñado de de la universidad en casa y tenéis otra de esas imágenes para instagram una llamada compartir la idea durante el confinamiento y por último también quizá una de las principales acciones que estamos haciendo que es la radio justamente el segundo programa con enfoque magazine que se ha desarrollado en radiolab ugr en casa ha sido de cuatro y media seis el equipo de media lab no han acabado a las seis no para unirnos para unirse a la conferencia y y bueno pues ahí lo que se ha desarrollado ha sido una serie de de contenidos donde se ha compartido lo mejor de la de la plataforma la idea las experiencias se han realizado entrevistas en directo y luego hay otra 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 iniciativa que se va a llevar a cabo que empieza el miércoles que se llamaría encuentro su gerra en casa lo encuentro un gerra en casa lo que pretende reunir a tres investigadores investigadoras también personal y técnico también tenemos estudiantes para hablar desde su punto de su punto de vista personal desde su especialización sobre cómo estamos viviendo estos días el primero de ellos este miércoles este miércoles de 7 a 8 en el que participarán a gallego de departamento de literatura española miguel ángel del arco de historia contemporánea y yo en este caso y luego el viernes el segundo que tenemos ya programado con marga marga sánchez javier vals y juani bernejo este será por la mañana de una de una a dos estamos en telegram o animamos a que nos sigáis también en telegram compartiremos ahora en el chat los enlaces para que podáis entrar estamos en instagram y aquí tenéis algunos datos de la primera semana de trabajo que se ha que se ha llevado a cabo cerca de 15 experiencias más de 50 ideas subidas casi 100 usuarios y bueno otras informaciones en redes sociales en melita se está trabajando también con un grupo de estudiantes que por lo pronto están diseñando un concierto online con con gente de la ciudad y también han desarrollado un instagram que podéis seguir ugr en casa melilla ahora ya para concluir quería hacer una llamada un poco una invitación a que este proyecto fundamentalmente es participativo y de su esencia quiere decir que sin vosotros y vosotras que estáis ahí escuchando pacientemente esto no puede salir adelante entonces lo que me gustaría hacer es una llamada para desde desde vuestro digamos desde vuestra atalaya desde vuestro punto de vista ya se hay personal investigador docentes ya se hay personal técnico podáis implicar personalmente e implicar a la gente que están en vuestro entorno demostrar un ejemplo de poco como lo he hecho yo en el caso este de melilla ha coincidido que justamente en la semana pasada tenía que haber estado yo allí dando un máster sobre transformación digital y bueno el modo de reenfocar estas actividades ha sido justamente en hacer una práctica real que es trabajar con la transformación digital que nos permite las plataformas en este entorno y la plataforma de la vi mujer en casa entonces el proyecto con el cual se van a evaluar el módulo del máster sobre transformación digital va a girar en torno a esta mujer en casa se puede pedir a los estudiantes por ejemplo que compartan la experiencia que compartan sus experiencias o invitarlos a ello por ejemplo intentar desde vuestra distinta de vuestra diversas asignatura que abran los ojos y vean de qué manera lo que ellos han aprendido lo que estáis estudiando se puede conectar con el entorno para generar una transformación a lo largo de estos días hay multitud de posibilidades muchas más que se ocurrirán a vosotros y a vosotros y que os animamos a que las compartáis las que veis a la práctica también otras opciones por ejemplo que se están barajando que estamos barajando en la posibilidad de en algunos casos pues abrir alguna clase en directo algo que ahora mismo son digitales y poderla lanzar a través de la radio de la radio de radio la generando debates por ejemplo puedan abrirse a la ciudadanía en fin son muchas las posibilidades y fundamentalmente todo esto que he contado es para invitaros a que hagáis vuestro este proyecto porque es vuestro y que lo utilicéis que utilicéis intentemos generar esa memoria para el día de mañana quería finalizar dando las gracias al equipo media lab que tiene una imagen de hecho del primer programa que hicimos de radio del primer magazine bueno generalmente no solemos ver en otro entorno pero creo que bastante significativo y también gracias al equipo de seis y dos la empresa con la que hemos estado trabajando toda esta serie de plataformas y que en apenas dos días pues se volcaron para poder adaptar el labín granada al labín ugr en casa y poner esto al servicio de la ciudadanía y al servicio de la comunidad universitaria dicho esto pues doy las gracias y paso a la pantalla donde estáis vosotros que no he visto hasta ahora a ver si hay alguna pregunta o si queda alguien veo que si veo que si entonces bueno pues voy a entrar al chat y muchas gracias a todos muchas gracias a todos alguna cuestión que queráis abordar ideas que queráis compartir oye Esteban si te iba a preguntar alguna cosilla en el tema de participación ciudadana bueno yo he estado colaborando y me entiendo la iniciativa evidentemente yo sigo publicando en vuestra página web creo que fuéramos de los primeros en incluirlo pero quería preguntarte gente que sea de fuera de la universidad que no tengan un vínculo tan estrecho evidentemente como nosotros o como los estudiantes están colaborando en la plataforma o te ha llegado algún feedback sobre sobre la autoridad que la si la se utiliza ya la plataforma o han podido pagar su idea o se está traspasando esa frontera universitaria ciudad sí sí están llegando iniciativas muy diversas en ocasiones y esto es algo que nos suele ocurrir por ejemplo tú lo habrás visto en los grupos de telegram por ejemplo los que estamos muchas veces uno es más fácil el poder compartir una idea en una conversación que el entrar en un sitio abrir un usuario por muy fácil por muy rápido que sea y subirlo aunque finalmente el texto que vaya a poner sea el mismo entonces una de las cosas que estamos haciendo nosotros también es abrir los ojos a lo que ocurre en nuestro entorno en nuestras redes con el fin de poder subirlo y trasladar a la gente el que se hagan digamos no 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 hablo solamente en positivo sino también con nuestras limitaciones no pero si estamos muy repartidos en ese sentido entonces sí que sí que hay sí que hay esa 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 transferencia pero vamos esperemos que después de hoy haya mucho más como vale te voy a hacer otra pregunta dime qué iniciativa nos recomienda o qué qué propuestas nos recomiendas que visitemos o cuáles o mejor voy a formar la mejor pregunta cuáles son las propuestas que más te han gustado que te han parecido más originales de las que tenía en la página web hasta ahora mira voy a déjame que entre porque además de hecho como estáis todos con el ordenador que en este caso no es una invitación para casa pero sí que os animo a que con ella adelante pues os pueda trasladar algunas de las que considero más interesante aunque bueno eso es un punto de vista personal porque no soy yo quién para decir cuáles son más interesantes o no pero bueno ahí tenéis el enlace que no te han gustado a ti o sea que es totalmente personal pues mira por ejemplo una que además ha subido hoy que me parece muy interesante la compañera Giselle tiene que ver justamente con una propuesta vinculada a docencia sobre el tema de fake news que me parece que es una cuestión de máxima actualidad en los momentos que estamos viviendo hay otras propuestas que me parecen muy interesantes que tiene que ver por ejemplo con liberar la wifi para aquellas personas que en un momento dado puedan tener una una conexión wifi mucho más digamos difícil o compleja no han llegado a alguna propuesta también muy interesante que en este caso es una necesidad desde una cadena de hoteles en Madrid pidiendo ayuda a la comunidad maker porque están prestando sus hoteles para digamos para afectados del coronavirus y tenían esas necesidades hay algunas propuestas también con niños que me parecen muy interesantes entre otras por ejemplo algunas de las que se han montado promovido desde extensión como son la de la de los cuentos ¿no? el tele de un cuento en fin hay un montón ¿no? yo he trasladado algunas pero pero tenéis para echarlo un rato ¿no? y sobre todo para poner las muestras muy bien a ver si tiene alguna pregunta por ahí mira por ahí tiene alguna a ver ¿cómo contactarles con gente? como así es para implicarles en el grupo ah en facultad cero bueno a ver el el proyecto facultad cero fue una cuestión como o sea se hizo desde Media Lab que era parte de de la institución es decir era parte del equipo de gobierno pero en realidad cuando tú llamas a la gente a participar da igual que sea equipo de gobierno o que sea un profesor de departamento o un estudiante de hecho todo esto nació de otra de una experiencia previa en la que ya en la que tuve la oportunidad de conocer a Dani que se llamaba Green UGR no sé si por aquí quedará alguien que conociera aquella iniciativa de hecho la voy a compartir pero bueno básicamente la pregunta me resulta muy interesante porque esa es la gran dificultad que siempre tenemos ¿cómo llegamos a la gente? ¿cómo conformamos los grupos? lo que se hizo fue lo siguiente lanzamos a través de de los mails de información que teníamos de Infoconfe una llamada a que la gente propusiera temas sobre los que le gustaría innovar para transformar la universidad lo que se lo que se hizo fue recopilar la idea fueron en total cerca de 35 aproximadamente una vez las teníamos habría un plazo de un par de semanas para eso lo que se hizo fue lanzar un formulario donde la gente podía inscribirse en aquellos laboratorios que son digamos la idea ¿no? potenciales laboratorios de trabajo en los que le gustaría participar entonces la gente se fue inscribiendo con sus preferencias lo que nosotros hicimos fue intentar generar grupos en los que hubiera eh diversidad de género diversidad en cuanto a los colectivos que estaban implicados ciudadanía estudiantes y PAS y PDI y básicamente fue eso conformamos los grupos dentro de las preferencias que nos habían mandado nos reunimos un día en en políticas que fue la foto esa que había demostrado y se le se le dijo a la gente un poco en qué grupo se se encontraba y así se se conformaron en previsiones de de mantenerlo si de alguna manera una de las principales contribuciones del proyecto es que ahora mismo hay una dirección de participación e innovación social yo creo que como tal de forma global ese proyecto ahora se va a convertir en esa innovación social del UGR que va a abordar esos dos grandes retos de los que hemos hablado y para temas específicos también va a funcionar no sé si de nuevo funcionará como una llamada a cambiar la universidad como si no existiera que era realmente lo que nosotros pedíamos en aquel momento porque es verdad que en muchos casos surgieron cuestiones que no hubieran salido de otra manera pero también en muchos otros pues se generaba a veces digamos expectativas que no siempre se podían cumplir porque se podía imaginar cualquier cosa y bueno pues la realidad en ocasiones es más cerca de aquello que podemos pensar pero vamos no sé si he respondido a la pregunta pero era un poco la sí un poco la enseñanza que sacamos estos procesos aplicados a problemas muy concretos dan muy buenos resultados en ocasiones esas llamadas más amplias lo que nos permiten es conocer cuál es el entorno en el que nos movemos y bueno pues sí a lo mejor quizá algún día es necesario hacerlo otra vez pero de momento ahora no lo contemplamos de forma tan general Dani ha reconocido por ahí alguna otra pregunta como hay mucho en el chat ninguna pero bueno estamos preguntando diversas cosas si te parece como ya nos quedan cinco minutillos intentamos que siempre que las sesiones se acaben a tiempo porque a mí echa la bronca la gente porque se organiza su vida y ya mismo toca salir del mundo digital te hace varias preguntas siempre los profesores recomiendan o los que invitamos os recomiendan os pedimos una recomendación para un disco de un disco para que le incluyamos la playlist que tenemos entonces cuál es tu recomendación es para la playlist de música mientras publica entonces que tampoco sea un cañero hombre Dani bueno yo te voy a decir lo que me gusta a mí y probablemente sea bueno más que lo que me gusta que ahora me gustan muchas cosas pero el último concierto al que fui y que tú te perdiste por cierto tuvimos a Vicente pero tú faltaste y fue el último disco de Lagartija Nick los cielos cabizbajos que además yo creo que escucharlo hoy desde el balcón con el cielo nublado y con lo que nos está pasando es un ejercicio bueno pues como ponerse de nuevo la Omega si hay que reivindicar además los grupos de Granada hay que reivindicarlo exactamente entonces yo lo recomiendo vivamente bueno lo vamos a añadir y después otra otra batería de recomendaciones tú que estás bueno tú ya nosotros venimos del mundo digital desde hace ya tiempo entonces esto nos ha resultado demasiado extraño lo que pasa que antes pasábamos un porcentaje significativo de nuestro tiempo en internet y ahora lo pasamos todos claro pero bueno si nos comentas un poco cómo ha organizado tu vida digital qué herramientas estás utilizando cuáles son las aplicaciones que ocupan más tu tiempo si nos da algún consejo para poder organizarnos en fin pues mira cómo es tu vida digital ahora a nivel de herramientas prácticamente no he cambiado nada porque todas estas prácticas de alguna manera ya las tenía si es verdad que bueno para temas de videoconferencia o de algunas clases pues pues sí las herramientas que todos hemos tenido que empezar a utilizar ¿cómo me organizo? tengo una niña de dos años y medio casi tres entonces es bastante complicado yo no sé los que tengáis creo realmente cambia mucho la experiencia con respecto a yo creo a no tenerlo imagino que habrá gente incluso que está incrementando su productividad estos días pero es complicado personalmente lo que hago es que como yo soy una persona más nocturna pues intento trasnochar y me levanto sobre las nueve de las diez anoche me acosté a las cuatro y un poquito así por y entonces un poco organizo esas horas de soledad de la noche para hacer algunas cosas que requieren más concentración pero sí he de reconocer que entre el cansancio que requieren los cuidados y una cierta agulia provocada por por bueno pues por lo que me está pasando ¿no? en mi caso tengo la sensación de no estar tan activo como solía estar antes ¿no? viendo más cine te ha provocado el efecto contrario te ha provocado el efecto contrario el contrario a a qué a que antes estabas conectado y ahora te estás desconectando un poco más ¿no? bueno sí sí también porque de alguna manera me afecta también mucho el ruido ¿no? que muchas veces ve uno en en las redes ¿no? sí y es un tiempo yo creo complicado y bueno es un tiempo en el que no sé mi información que es una de las cuestiones que había hablado mucho de saber identificar información de calidad de saber administrate la información digital en fin porque si no es un mejor par de continuos y sí 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 ¿no? y además que en función de muchas gracias a a quien siga o que le das puede acabar el día eh no sé ganas de prenderle fuego al balcón de al lado o de no sé es que es complicado ¿no? yo de verdad que recomiendo un poco es mira se lo escuchaba el otro día además os lo recomiendo en Twitter de Julián Casanova Julián Casanova historiador de la Universidad de de la Universidad de de la Universidad de de Faragoza y el otro día en su Twitter puso una pequeña conferencia eh que de hecho creo que te etiqueté me parece en un en un en un tuit Dani eh donde hablaba una especie de reseña del siglo XX interesantísima ¿no? y una de las cosas que que él decía y que él reclama mucho es que no es posible que aquella gente que se dedica a estudiar continuamente y entre de los cuales nos encontramos yo entiendo que nosotros cada cual dentro de sus diversas disciplinas en muchas ocasiones nos sintamos incapaces de opinar de buena parte de los temas que están encima de la mesa ¿cómo es posible que aquella gente que apenas estudia que apenas lee porque no les queda tiempo con la cantidad de proyección pública que tiene se dediquen a estar opinando todo el día de todo entonces un poco de silencio estudio y respeto por el conocimiento es lo que yo creo que estos días también nos deberían de traer muy bien bueno yo creo que es un cierre magnífico y ya la última pregunta que te quería preguntar ¿tenía algún proyecto más entre malas en Media Lab y en el secretario lo que tú coordinas? pues sí bueno fundamentalmente yo lo quería desarrollar aquí porque de hecho teníamos una reunión con con Pilar con la rectora el miércoles antes de que nos confinaran y y bueno pues al final por cuestiones de agenda cuando llegué allí pues imaginaba estaba todo en un comité de crisis y y bueno un día recordaremos acá el viernes que nos confinaron que estabas haciendo el viernes que te fuiste a casa y bueno la última cerveza me la hice contigo efectivamente contigo y lo recordar fue la última vez que salí de cerveza efectivamente exactamente y bueno yo quería también eh lanzar una recomendación lo he dicho antes pero ya fuera de la presentación eh apuntado a filming eh nosotros somos fans de filming también en mi casa estamos todo el día también viendo películas de de filming y tienen además una conexión específica de la cuarentena exactamente y sobre todo eh cine surcoreano una cuestión es brutal el cine surcoreano de los últimos 20 años eh vaya a flipar y y bueno pues nada yo creo que que dejamos ya estas recomendaciones por la plataforma si os animáis por favor eh y hacéis alguna experiencia con UGR en casa oye eh mandando un correo eh podéis mandarlo a medialab arroba ugr.ae a mi correo a donde sea a la plataforma porque lo que haremos es darle difusión y cualquier idea que tengáis estamos a vuestro servicio pues muchas gracias Esteban simplemente informar que mañana vamos a iniciar otro bloque nuevo de de cuestiones de de cursos yo sigo publicando en este caso de preguntas hemos coordinado algunas sesiones dos sesiones ya con con el vicerrectorado de investigación mañana y pasa mañana con la escuela internacional de procurado donde la responsable el máximo de hecho mañana también va a estar la rectora en nuestra a quien yo sigo publicando van a responder preguntas que le hagáis directamente los investigadores investigadores en fin pues animo a que acometéis la en la en la sesión que estoy viendo aquí que es a las 10 de la mañana vale Esteban muchísimas gracias por todo oye que cuento contigo para otro curso para cubrir algunos de los huecos que tenemos dentro de otra semana Venga lo que pasa es que tú estás contraprogramando todo no para de poner sesiones pero bueno para lo que tú quieras Dani tú sabes Venga un abrazo a todos y que paséis una buena tarde y una buena noche un abrazo muy fuerte a todos con buena radio también hasta luego hasta luego